Bueno, yo estuve de gira de carreras, estuve dos meses de entrenamiento, muchas carreras en Italia, Bosnia, Serbia y Montenegro. Ahí tuve muchas carreras, muchos podios en distintos lugares. ¿Qué podios tuviste, por ejemplo? Estuve tercer puesto en Bosnia, subcampeona de slalom y de gigante en Serbia, campeona de Serbia de slalom. Y subcampeona de Montenegro, de slalom y de gigante, los dos. Bien, hace mucho tiempo que te venís preparando, has salido del CAP, del Club Andino Piltriquitrón, así que muy importante tu trayectoria en la Patagonia Andina y ahora en el exterior, Javi. Sí, sí, muchísimo. Yo estoy corriendo para el Club Andino, pero viajé con otras personas y allá estuve entrenando mucho. Y antes de la temporada también entrené muchísimo físico, en el gimnasio, todos los días, para poder tener la mejor temporada, obviamente. Y así fue. ¿Cuántos años tenés ahora? Ahora tengo 17 años y en junio cumplo los 18. Bien, sos muy jovencita y de muy chiquita te has animado a la competición. Sí, yo arranqué a esquiar a los 3 años y esquiaba cuando era chica, 6 años más o menos. Y a los 8 se dio la oportunidad de arrancar a correr por primera vez. Fui a San Martín de los Andes y ahí no sacó más mi pasión por el esquí. ¿Cómo hacés con el colegio, por ejemplo? ¿Cómo te venís organizando estos años? Y todos estos años, nada, faltando, tratando de hacer trabajos prácticos durante el año para en invierno poder faltar. Y ahora, nada, ya terminé la escuela el año pasado, así que estoy mucho más libre. Me puedo dedicar mucho más al esquí. Camila, me imagino que sos una de las deportistas en el tema esquí, más jóvenes, con alto rendimiento aquí en el Bolsón. Has recibido una mención muy especial por parte de la Municipalidad también. Sí, estoy muy agradecida por la mención, obviamente. Y hubieron varios chicos y chicas que también tuvieron futuro con el esquí. Así que nada, yo estoy ahí con ese proyecto de ser una de las mejores también. Bien, siguiendo esos pasos de otros jóvenes que ya han pasado por este momento. Claro, sí. Y siempre tratar de superarme a mí y dar lo mejor de todo. Camila, ¿y quién te acompaña? Además de tu familia, por supuesto, que es una familia conocida aquí en el Bolsón y en toda la región. ¿Cómo, cómo, digamos, tenés empresas que te sponsorean? ¿Cómo hacés para poder realizar todos estos viajes y estar tanto tiempo fuera de tu país? No, con los viajes lo bancamos todos con mi familia, mis papás, mis abuelos. Después tengo sponsor, Chamonix Patagonia, Chamonix Patagonia Argentina, de San Martín de los Andes y de acá de Bolsón. Que me ayudan algo con el equipo de esquí, pero después los viajes, carreras, todo por parte nuestra. Bien, así que mucho esfuerzo por parte personal, ¿no es cierto? Estos deportes tienen eso, mucho entrenamiento y además después poder bancarte vos toda la gira que querés hacer para lo deportivo. Claro, sí, todas las giras, todos los viajes, es un esfuerzo enorme que hicieron mis papás, así que nada, y mis abuelos obviamente también que ayudan muchísimo. ¿Cuánto tiempo en total estuviste, tres meses? Estuve tres meses, sí, pero dos meses fueron de mucho entrenamiento, estuve 20 días de gira, muchas carreras, fueron como 17 días de carrera, luego 20 más o menos en total, de todo. ¿Y quiénes te acompañan en ese momento? ¿Algún profesor? ¿Tenés a alguien aquí en el Bolsón que te acompañe? No, no, los entrenadores son de Bariloche y estuve con ellos, me acompañó uno de los entrenadores, de las entrenadoras en realidad, con un compañero, así que éramos tres, que mi entrenadora también corre conmigo. Bien, ¿y ahora cómo sigue tu año? Y ahora vamos a tratar de entrenar, yo me quiero quedar acá en Bolsón, pero bueno, si surge una posibilidad de irme a Ushuaia u otro centro de esquí, obviamente lo vamos a hacer todo para dar lo mejor en esta temporada y correr muchas carreras también. ¿Y trabajás como entrenadora también, como instructora? No, 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 por ahora no, me gustaría ser entrenadora, pero todavía siento que tengo futuro con la competencia. Bien, ¿y hay algún rédito económico con estas grandes competiciones que vos hacés? No, no, no hay nada. Bien, así que la idea es seguir entrenando este año y seguramente la próxima temporada nuevamente viajar. Y sí, eso sería lo ideal, vamos a ver cómo va todo y sí tratar de correr lo más que pueda. ¡Suscríbete al canal!